Música Hola hola chicas bienvenidas a mi canal Hoy les traigo un maquillaje un poco dramático Pero muy sencillo de hacer Espero que me acompañes hasta el final de este video Y sin más palabras comencemos Lo que voy a estar utilizando primeramente Va a ser esta paletita de contornos de la tienda de Forever 21 Y voy a estar agarrando lo que es este tono más clarito Y lo voy a estar aplicando en mi párpado Lo voy a estar utilizando como base de mi sombra Ya que lo tengo ahí aplicado Voy a estar agarrando lo que es una esponjita Y lo voy a estar difuminando Esta esponjita que agarré está seca para que no me absorba producto Bueno pues ya que tengo el corrector difuminado Y puse estas cintas para que se me haga un poquito más fácil Voy a estar agarrando mi paleta Y voy a estar agarrando este tono guindo Que se llama Ho Heo Y lo voy a estar agarrando con esta brochita Que es un poco No es muy grande Pero está perfecta para difuminar Bueno vamos a estar tomando el producto Y le voy a estar agarrando lo que es aquí en el huesito este que tenemos aquí en la cuenca Y ya que tengo ese color lo voy a estar empezando a difuminar poco a poquito Y ya que tengo el producto Y así tenemos este color difuminado Bueno pues y para darle un poquito de profundidad Voy a estar agarrando este más guindo oscuro que se llama Crazy Voy a limpiar mi brochita con la misma Y voy a estar agarrando ese mismo tono guindo oscuro Y este lo voy a estar poniendo lo que es aquí en mi mera cuenca Recuerden que cuando son colores muy oscuros Tómense su tiempo en difuminar porque son muy difíciles de trabajar Yo me voy a estar ayudando con mi espejito para ver más de cerca lo que estoy haciendo ¿Qué está haciendo mi viejo? Bueno pues ya que tengo eso bien difuminado Voy a estar utilizando este corrector de la marca de L.E. Girl El que se llama Pro Concealer H High Definition Y esto es en el nombre que se llama Yellow Voy a estar lo poniendo aquí en mi mano Y con esta brochita plana voy a estar trazando lo que es formar una cuenca Y lo voy a estar sacando hacia afuera Y con un cotonete mojado con agua micelar voy a estar limpiando mi párpado Y ya que limpio el párpado voy a estar agarrando lo que es el mismo corrector Y lo voy a estar rellenando Y ya que limpio el párpado con agua micelar Y ya que limpio el párpado con agua micelar Que es la de Morphe no tenía el tono que necesitaba Agarré esta de Milani Y voy a estar poniendo este tono clarito Lo voy a estar aplicando ahí donde apliqué mi corrector Correcto para sellarlo Vamos a ver el párpado con agua micelar Lo así que tiene que estar limpiando aquí Otra minutilla Lo mismo y con una brochita más chiquita voy a estar agarrando este tono que se llama Crazy y lo voy a estar aplicando ahí donde se une para quitar la marca de la línea del corrector y de la sombra bueno pues ya que tengo los dos ojos hechos no quedó exactamente como yo quería que quedara ahora voy a estar utilizando este primer de Glitter de la marca de Beauty Creation y me lo voy a estar poniendo lo que es aquí en mi párpado si falta más aplicamos más y voy a estar utilizando estos Chucky Glitter de la marca de Peralizes estos se llaman fresas con crema son unos rositas muy bonitos a mi me gustaron mucho y voy a estar agarrando un poquito el primer de mi ojo y voy a estar colocando los glitters chiquitando los glitters y voy a estar colocando los glitters y voy a estar colocando los glitters los glitters y se llaman bueno voy a estar agarrando un poquito más de primer y voy a estar colocando hacia la orilla y voy a estar agarrando un ancho y voy a estar poniendo el pez aquí en el inicio de mi párfado bueno pues aventajé a hacerme lo que hice el delineado porque no pensaba ponerle delineado este maquillaje y de pestañas voy a estar utilizando, esto es de la marca de Beauty Creation y mientras el pegamento seca me voy a estar hinchinando las pestañas y luego regreso para ponérmelas junto con ustedes bueno pues ya que tengo mis pestañitas chinas ahora si voy a estarme poniendo mi pestaña estas son en el modelo se llaman Mami están muy bonitas, me gustan mucho estas pestañitas bueno pues ya que he puesto las pestañas voy a estar retirando lo que son estas pestañas y voy a estar limpiando un poquito mi rostro con una toallita húmeda y lo que voy a estar utilizando es este de Proactive ese que se llama Green Tea para hidratar mi piel y de base voy a estar utilizando esta de L'Oreal la infalible esta ya tengo mucho tiempo que no la utilizo y voy a estarla difuminando con esta esponjita húmeda esto tenía mucho tiempo que no la utilizaba porque se me miraba demasiado blanca parece que ya con eso que estamos aquí encerrados ya agarro otra vez el tono de la base y de corrector voy a estar utilizando este de L'IQ y lo voy a estar difuminando con la misma esponja y para sellar mi corrector voy a estar utilizando este de Polvo Tralucido de la marca de Wazan White este que se llama Photofocus y lo voy a estar utilizando este de Polvo Tralucido de la marca de Wazan White y lo voy a estar aplicando con mi esponjeta ahí lo voy a dejar un momentito mientras me acabo de hacer los ojos de mi paleta voy a estar agarrando este tono que se llama o ello y lo voy a estar aplicando con una brochita chiquita a lo que es en la parte de abajo de mis ojos en las pestañas inferiores ahora si voy a estar retirando mi polvo y para hacerme mi bronceado o mi contorno voy a estar utilizando esta base oscura en barra y lo voy a estar difuminando con mi esponjita espero que no se me haga un manchón allí bueno pues traté de corregir lo más que se pudiera para que no me quedara ahí un manchón bien feo no soy muy experta usando productos en crema y necesito trabajar lo demás para poder familiarizarme más ahora voy a estar utilizando este de la marca de Beauty Bronzer para acabar de broncear mi rostro y 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 de rubor voy a estar utilizando este de la marca de milani que se llama luminoso y y de iluminador voy a estar utilizando este de morphe y 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 para el lagrimal también voy a estar utilizando este mismo de morphe y y también lo voy a estar poniendo en el huesito de mi ceja para iluminar para que se mire más bonito ese maquillaje y y y también lo voy a estar poniendo en la puntita de mi nariz y y y y también lo voy a estar poniendo en el arco de mis labios y 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 bueno pues chicas este es el resultado de mi maquillaje yo no pensé hacer este look yo tenía en mente otra cosa pero esto fue lo que salió y y espero que les haya gustado a mi me gustó a pesar de que no era lo que yo esperaba y si te gustó por favor regálame un dedito arriba y no te olvides de suscribirte a mi canal y 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